Muy bien, cambiamos de tema, decía Marcelo, aprobado en el Congreso de la Nación, las modificaciones al impuesto a las ganancias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto, Jorge? Bueno, es la eliminación de esa cuarta categoría, es sacarle el impuesto a la ganancia al puntito de la pirámide de los que más ganan en Argentina. Estamos hablando que Argentina tiene un promedio, aproximadamente, un sueldo de 300.000 pesos, más o menos. Ese sueldo en Argentina, bueno, este es un beneficio para aquellos que están ganando menos de 1.770.000 pesos. ¿Qué fue lo interesante? ¿Cuál fue la discusión política fuerte de este debate en la Cámara Baja? Bueno, sin dudas, el apoyo de Javier Milei y de La Libertad Avanza al Proyecto del Oficialismo, acompañando esta idea que impulsó el Ministro de Economía y candidato por el Frente de Elegir, Sergio Massa, obviamente en contrapunto con Juntos por el Cambio, y acá estábamos escuchando el esquiaretismo. Vamos a escuchar cuál era la justificación de los argumentos de Javier Milei para apoyar esta eliminación de estos cambios profundos en el impuesto a la ganancia. Vamos a escuchar a diputados mendocinos y después unas placas, vamos a repasar unas placas para saber de qué se trata este cambio, esta modificación. Desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Esta era la explicación de Millet por qué había dado corno y por qué se estaba anunciando su voto. Y la chicana era, estás todo lo que nosotros decimos, que vos estás jugando para el kirchnerismo, lo estás haciendo ahora. Lo estás reafirmando aquí en esta sesión. Con esta imagen, por favor, aquí. Esta es la de Carlos Heller, no es la que precisamente estamos solicitando, sino que tiene que ver con Javier Millet en otro momento, en otro pasaje de la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Es cuando Millet descansa sobre su brazo izquierdo, ahí está, acá la tenemos, como dormido está, dormitando, o los ojos cerrados, está los meditando. O meditando, pensando profundamente cómo será la estrategia impositiva si se llega a ser presidente. Siempre que hay una foto y un video, y ahí que es como que vuelve. Ahí es como que alguien le dijo. Es como que vuelve. Ahí lo tenemos, a Javier Millet. Te están grabando. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, hasta que se incorpora nuevamente ya a la sesión, observando lo que ocurría en el recinto y entendemos con los ojos abiertos se escucha. Bueno, se rasca un ojo. No sé. Es una forma muy subgénero y de meditar, en todo caso. Claro que sí. Escuchamos las voces de algunos de los mendocinos en el Congreso. Claramente es electoralista, ¿no? La presión impositiva en Argentina está claro que es elevadísima, ¿no? Pero dentro de eso, a la hora de bajar impuestos, debemos fijar prioridades. Acá creo que puede ser la única coincidencia que tengo con Massa. Massa apenas asume como ministro, creo que fija claramente cuál es la prioridad, ¿no? Y en su plan electoral también lo entiende perfectamente. Bajar la inflación, ese es el peor de los impuestos que tiene Argentina. Estamos hoy aquí cumpliendo con un verdadero acto de justicia social. en estos tiempos en donde a la justicia social se le ha llegado a tratar de aberración como lema de campaña, para nosotros la justicia social tiene que ver con un compromiso cristiano, con un compromiso de vida, con un compromiso con las familias y con un compromiso con las trabajadoras y los trabajadores. La palabra, Adolfo Orme. Vos te preguntarás, ¿esta modificación beneficia en algo a la base de la pirámide a los que menos ganan o a las clases medias? No. No, al contrario, los que más ganan van a tener, obviamente, una suerte de bono, es como si recibieran un bono de aproximadamente un millón doscientos mil pesos porque es lo que van a dejar de pagar de ganancias. Vamos a ver de qué se tratan las modificaciones. Solo pagarían aquellos que ganan al año 180 o más de 180 salarios mínimos vital y móvil. Es decir, que significa que hoy están ganando por mes alrededor de un millón setecientos setenta mil pesos, que era el piso que había puesto Sergio Massa a partir del mes de octubre para que empiecen a pagar ganancias. No se podría, y todo está en potencial porque es media sanción, todavía tiene que convertirse en ley, no se podrían hacer deducciones. Esto que hacías vos, antes vos, por ejemplo, digo, cualquiera que paga ganancias, que dice, bueno, tengo uno, dos, tres hijos, tengo personal doméstico en blanco, pago alquilar, todo eso como para pagar menos o directamente no pagar, eso no corre más. A partir de 180 salarios mínimos vital y móvil por año, empezás a pagar de manera progresiva con diferentes escalas, con diferentes porcentajes. No se sabe la progresividad ni las escalas. Hay entre el 27 y el 35%. Esa es la aplicación del impuesto a las ganancias, de aprobarse esta ley a partir del 1.770.000. ¿Quiénes quedarían afuera? Los empleados judiciales que deberían seguir pagando ganancias como lo están haciendo hasta ahora, aquellos a quienes sí los alcanzan, no los magistrados. Eso es lo que te iba a preguntar. Un empleado judicial es un juez. No, 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 no hay empleados judiciales que sí pagan ganancias. Perdón, yo no te estoy diciendo que paguen ganancias o no. Un empleado judicial no es un juez. Claro, no, sería fuera de magistrados. Bien, perfecto. Y después, secretario de Estado, quienes tengan este rango de secretario de Estado, obviamente, presidente, vicepresidente, o vicepresidenta en este caso, no pagarían. Y aquellos que tienen cargos de directores o síndicos en las empresas estatales, también quedan fuera de esta suerte de beneficio. ¿Sí? Presentamos los datos. Hay una segunda placa para ver cómo repercute. Las provincias perderían 1,6 billones de pesos, billones de pesos por año. Mendoza estaría perdiendo 56 mil millones al año. ¿Por qué? Porque el impuesto a la ganancia es la mayor parte bajo participación. Entonces, se reparte entre las provincias. ¿Qué se le critica? Que no hay un plan para compensar la caída recaudatoria. ¿Sí? Y la única alternativa, ¿cuál sería la emisión? ¿Vos dejás de percibir ese dinero en concepto de ganancia? Esto es lo que dicen quienes cuestionan este proyecto de ley. Porque dicen, de algún modo, si te cae la recaudación, ¿cómo lo compensás? Si no presentaste ningún programa de reducción de costos. Bueno, tal vez el Estado Nacional tenga un plan de hacer más efectivo el gasto del Estado a nivel nacional para que le sobre 1,6 billones de pesos al año y la provincia de Mendoza no deje de percibir los 56.000. Exactamente. Sumados a un plan de austeridad de las provincias argentinas en un nuevo pacto fiscal, una historia demasiado grande, poco probable que se pueda cumplir. Pero, si la única alternativa es la emisión, ¿cuál es el efecto? La plata va dando vuelta, se va al consumo, el consumo empuja a la inflación. Emisión, es igual a la inflación. Ahora sí, los datos se conocen. Gracias. Gracias.